El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología confirmó que el huracán Matthew pasó a categoría 3 y se aleja de la costa venezolana en los estados Falcón y Zulia, por lo que sólo ocasionará precipitaciones intermitentes y olas que no superarán los 2 metros y medio de altura. Lirio Pérez está justamente allí en el INAMED y nos amplía todos los detalles. Muy buenas tardes, Lirio. Gracias, buenas tardes. Desde la sede del INAMED vamos a conversar con Francisco Castro, el pronosticador de guardia. ¿Dónde está Matthew y qué consecuencias puede traer a Venezuela? Bueno, a modo rápido, Matthew se encuentra ubicado en 13.8 grados de latitud, con 70,3 grados de longitud oeste, aproximadamente a unos 200 kilómetros de la península de Paraguaná. ¿Va a dejar consecuencias en las costas venezolanas? Bueno, consecuencias sí, va a generar algunas lluvias fuertes, prácticamente estas lluvias son de corta duración. Hoy principalmente las dejarán en lo que es la región central y la centro occidental y Zuliana. Esas costas podrán ser afectadas por precipitaciones. En cuanto al viento, no. La parte de vientos más fuertes, de ráfagas de viento del huracán, están hacia la parte norte, por lo tanto no sentiremos un ráfagas de viento muy fuerte. En cuanto al oleaje, bueno, te diré que se están generando olas, esperamos olas, las pronosticadas para el día de hoy, en la región central de entre 1.6 y 1.8 metros, y hacia la costa de Falcón, la península de Paraguaná, a unos 2.4 metros de altura. Muchísimas gracias. Las recomendaciones, las habituales en estos casos, seguir los consejos que da Protección Civil en caso de lluvias. Es la información que tenemos desde el INAME. Sigan con más de la emisión meridiana de Noticiero Benevisión.